hola buenas tardes bueno hoy vamos a hablar de cuando se empieza a crear la empresa cuando nosotros empezamos a crear la empresa lo más importante es que definamos los objetivos que va a tener nuestra empresa suele pasar y les suele pasar a los nuevos empresarios que es muy difícil para para ellos poder enfocarse en una sola línea de negocio definir un norte claro es muy común encontrar que los empresarios quieren abarcar grandes cantidades de mercado y muchas variedades de producto y pues eso lo quieren dejar plasmado también en sus objetos sociales la recomendación que nosotros hacemos con base en digamos en la iniciación de la empresa es que se defina un norte y se defina una una política como de crecimiento que sea acorde con el producto principal que se va a vender o el servicio principal que se va a vender no siempre funciona que entre más uno abarca más clientes va a tener es ideal que nosotros podamos centrarnos en una sola línea de negocio y podamos mandar todas nuestras energías hacia allá para que no nos vaya digamos a obstruir un poco o no nos vayamos a torpedear un poco cuando empecemos a ejecutar nuestra labor entonces cuando empezamos a definir los objetivos de nuestra empresa es ideal que el objeto social que nosotros vamos a redactar en nuestros estatutos y la actividad económica que vamos a escoger sea la encaminada a una sola línea de negocio es muy común ver que muchas empresas utilizan una malsana costumbre de hacer unos objetos sociales extremadamente largos extremadamente amplios y extremadamente grandes eso digamos que es más o menos usted no definir a qué se va a dedicar su empresa sino esperar a ver por dónde saber su empresa y pues no lo ideal lo ideal es que usted marque una línea desde el comienzo usted puede relacionar algunas actividades relacionadas con su línea principal de negocio pero lo ideal realmente es que usted defina el objeto social de su empresa y la línea de su la línea de su actividad y la actividad económica digamos que la defina muy concretamente para que no haya una dispersión en la ejecución de sus actividades esto nos lleva a hablar también de los estatutos en los estatutos aparte digamos que de los modelos que existen en internet existen unas pautas que se deben tener en cuenta tenga en cuenta lo primero que estábamos nombrando el objeto social que debe ser un objeto social definido un objeto social muy concreto y un objeto social que represente realmente lo que usted va a hacer con su empresa tiene que tener un capital el capital tenga en cuenta que el capital la mayoría de veces es digamos que no es representativo sino realmente debe ser el capital que usted paga el tipo de acciones también es muy importante el número de socios hay que exactamente determinar quiénes van a ser los socios de su empresa yo recomiendo a los clientes que no hagan sociedades con personas que de pronto van a en ese momento de euforia de creemos una empresa van a decir no si métame ahí que yo después le aporto eso no es conveniente eso no es práctico mire exactamente usted con quién se está relacionando y cuál va a ser el aporte de cada uno de los socios a esta nueva empresa que usted está emprendiendo y por último también es muy recomendable que usted deje muy claro cómo va a funcionar el organismo que toma las decisiones en la empresa y cómo va a ser el proceso de liquidación o terminación de la empresa a mí me gusta que nuestros nuevos empresarios prevean cierto tipo de situaciones y pues la idea es que usted se cubra en salud antes de que algo desafortunado le ocurra con sus socios entonces las recomendaciones principales y para hacer un resumen es defina muy bien el objeto de su empresa escoja una actividad económica trate de que el capital que usted pone en sus estatutos sea el capital con el que efectivamente cuenta y haga una digamos una descripción muy clara de la regulación de su empresa en cuanto a representación legal a juntas de socios a reuniones y también términos de liquidación y de digamos que disolución de la empresa esto fue todo por hoy si ustedes necesitan más información no deben seguir viendo todos nuestros vídeos de rescate empresarial nos vemos la otra semana chau